¡Vámonos DJ! ¡Aquí está la lucha! ¡Es tema! ¡Y aquí está! El sonido del apocalipsis real No el que les venden otros luchadores técnicos Hoy mientras sopla y huele a miedo Es la destrucción que se aproxima Señoras y señores, más cruel no hay Con ustedes, la palca negra Y lo vemos aparecer El mismísimo Marqués de Carapaz Gran Cardenal de Mendoza El arcaje de la mortalidad El líder de España y México Para nosotros, un placer tener con El bando rudo al gran duque de Alba Conde de Albornoz Pisconde de Montecristo Paralucísimo de Antomaca Su majestad plenipotenciaria Con Cristóbal de Rivera, Zúñiga y de Maro Muñeva ¡Aquí está! ¡Con todo su poder! ¡El sonido! Y aquí está el más joven y veloz Pero al mismo tiempo El único que posee la marca De ser El mega campeón con mayor número de días, semanas y meses en posesión Reciban a su auténtica majestad ¡Tejado! ¡Chulio! Y sigue la fiesta de los técnicos Un hombre completamente sui generis Totalmente diferente Aparece el gran movimiento Él no necesita de la facción Porque él nació solo y llega solo Con esa magia Con esa chispa Que solamente llegan los ganadores Él pierde su carrera Con el pie derecho Más de 500 luchas De forma indica Y aquí aparece Aquí viene Este hombre Que se hace llamar ¡Caico! 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 ¡Algademos payasos! ¡Aquí va a meter! ¡Solta! ¡Algademos payasos! ¡Repieza la fiesta! ¡En el apuatro! ¡Que son muy luchosos! Al ver este hombre Que está listo Para aquellos que le pongan Y para rey de reyes Esta es la fiesta De este hombre ¿Quién es mi querido Tato? ¡Estradama! Porque llegó este hombre Con ustedes ¡Sacó! ¡Nuncao! ¡Aquí va a meter! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo a aguas calientes! ¡El más grande! ¡La fuerza! ¡El chaluchador! ¡Lleva a hacer tonelaje! ¡La fuerza para los rudos! ¡Que hoy no van a pasar de ahí! ¡Venga! ¡Y ya lo tenemos! a este hombre que dice Apocalipsis ahora con ustedes C-N-E-T-I-C-O El Internacional un hombre que ha tenido toda la vida esta fue Sula 206 huesos en movimiento un hombre en aguas calientes quiso retratarlo lo hizo y a su novia de este hombre le puso la catrina pero nada más esta jovencita ya se quiere retratar con este hombre que el público